Cuando vino el Papa, hubo que comprar esa manzana. Al papá de Emiliana le tocó hacer un proceso de declaratoria de la plaza, del sitio de plaza allí. Pero nunca la pudieron construir. Y entonces esto se volvió en un basurero prácticamente, en una pequeñita plaza, un basurero. Y el día que murió yo a Arroyo, nos dimos cuenta que Barranquilla necesitaba un espacio donde poder llorar, donde poder reír, donde poder danzar. Los militares necesitaban un espacio para poder hacer sus ceremonias. La iglesia también sus ceremonias. En fin, muchas cosas que se tenían que poder conjugar. Hablamos con Adolfo, que ahorita lo vamos a hacer en reconocimiento. Adolfo Slegel. Y empezamos a discutir de cómo debía ser esa plaza, la primera plaza. Y se hizo la plaza, después de un esfuerzo muy grande. Y hoy nos criticaron muchísimo, nos dijeron que éramos unos locos y que estábamos haciendo cosas que no eran oportunas. Y hoy no hay nada que no se haga en esa plaza. Y seguimos pensando en que debíamos tener una plaza todavía mayor, una plaza más grande, una plaza que todavía le diera al barranquillero, a la atlanticencia, a la gente del Caribe, la sensación de que tenemos un sitio donde enamorarnos, donde realmente querer más a nuestra ciudad, donde querer más a nuestro departamento. Y empezamos a soñar con esa segunda etapa de la plaza. Pero había una taranquera gigante. No teníamos la plata y no teníamos ni un solo lote. Y entonces empezamos a comprar uno a uno todos los lotes, un equipo jurídico, que por ahí están todos. Realmente hicieron su tarea y empezamos a construir el proceso, el sueño y hubo algunos diseños. Y hoy el diseño pues es muy sencillo. Es una esplanada muy grande con una gran fuente recuperando la casa Catinchi. Aquel cubo que va a estar listo cuando Jorge come un mes. Entonces, más o menos en ese cubo van a haber 14 restaurantes típicos para que la gente pueda venir aquí a comer. Vamos a tener ahí, esa va a ser como una especie de enramada comercial, donde se van a poner los juguetes en una etapa del año, los libros en otra etapa del año, los dulces de las negras para Semana Santa. En fin, ahí va a ser como una especie de enramada comercial. Y este tramo que mucha gente dice que ¿por qué no se le ponen árboles? No, porque lo que queremos es eso, que sea una zona, un tapete verde en la mitad de la ciudad, que lo podamos disfrutar entre todos, al lado de una gran fuente. Y una fuente con música, que se van a mover los chorros al ritmo de la música, lo mismo que las luces. Y que ese sea como el sitio donde nos vengamos a arrullar todos, donde nos vengamos a divertir, donde vengamos uno también a disfrutar. Disfrute total. Ese es la consigna cuando nosotros tenemos una plaza de esta magnitud. También queremos varias cosas. El concepto de convivencia. La plaza que estamos utilizando para hacer esta plaza es la plaza de una estampilla de seguridad y que con nuestros diputados convertimos en seguridad y convivencia. En un sitio como este, donde se disfruta, donde estamos todos tratando no solamente de pasarlo bien, sino también de hacerle el bien al resto de la gente, hay convivencia, hay paz, hay tranquilidad. Y donde hay paz, convivencia, hay seguridad. Por eso la plata de la seguridad y convivencia se utiliza para estas plazas. Y alguien importante, nuestros diputados. Por eso un aplauso para ellos porque nos dieron las autorizaciones respectivas. Vienen otras plazas. Hoy autorizamos ya y se contrató la plaza de Puerto Colombia, la plaza de Soledad, la plaza también de Marambo. Y también ya entregamos la de Sabana Grande y varias otras plazas también donde se va a posicionar la doctora Elsa pasado mañana. Que es la plaza de las Madres en Tubarán. Allí es una plaza bellísima también que recuerda todo la historia de Mocaná. Y eso yo creo que es bien interesante que obtengamos. Entonces es un diseño, seguramente Adolfo Aysnegel podrá dar mejores explicaciones que yo sobre este diseño. Y ustedes pues sencillamente los queremos invitar a disfrutar. Y lo más importante, a cuidar. Si ustedes notan, lo dije yo ahorita, que estábamos hablando que estaban miles de jóvenes que están haciendo breakdancing ahí en el teatrino. Ahí va a haber un teatrino. Esa pantalla que hay ahí es para poder proyectar el partido del Junior, el partido de la Selección Colombia, la Serie Mundial de Béisbol, el cine francés, cine alemán. Todo el mundo podrá ahí organizar sus espectáculos culturales. Y lo más importante que nosotros queremos entonces ahora indicarles es que queremos que la gente lo cuide. Si ustedes ven el concepto del parque, y lo decíamos ahorita allí, no tiene paredillas, no tiene materas, no tiene nada para proteger las matas, porque las matas las va a proteger ¿quién? Nosotros no vamos al pueblo. El pueblo, la gente, nadie se puede robar una mata. Están ahí, pero es para el disfrute de todos. No va a haber paredillas para que la gente pueda disfrutar. La gente no va a hacer lo que no debe hacer, porque todos vamos a tener la cultura ciudadana y vamos a aprender a cuidar un sitio que es de todos. Y el sitio que es de todos es como la casa. La casa, ¿quién la cuida? Los que viven allí. ¿Y quiénes son los que tienen que cuidar este parque? La gente que vive aquí, la gente que vive en Barranquilla. Por eso, el centurión de la noche nos dio una lección cuando dijo en Barranquilla me quedo. Toda la gente de Barranquilla que se va a quedar aquí, este es su sitio. Aquí es donde va a gozar, aquí es donde va a disfrutar. Aquí vamos a pasar el 31 de diciembre, los 24, todos los días, porque aquí siempre habrá algo que está ocurriendo. Muchas gracias a todos por su presencia. La placa. Bueno, esto es la gargita, venga, la gargita que jalan aquí. Jala. Tú eres la encargada. Yo lo siento mucho. A la una, a las dos y a las tres. Fuerte el aplauso. Para esa obra de las grandes seguras del gobernador Eduardo Virango de la Rosa. Un agradecimiento a nuestra asamblea departamental y un reconocimiento al equipo de construir al doctor Schlegel y al consorcio plazas y a toda la gente que ha contribuido en este proceso. Ahora quisiéramos hacer unos reconocimientos. Ven, Verónica, que tú eres aquí. Verónica es como el ángel de la guarda de esta plaza, lo mismo que Mercedes, donde están siempre se me pierden. Cuando las traigo aquí se me pierden. Verónica es como el ángel de la guarda de esta plaza, lo mismo que se me pierden. Verónica es como el ángel de la guarda de esta plaza, lo mismo que se me pierden. Verónica es como el ángel de la guarda de esta plaza, lo mismo que se me pierden. Verónica es como el ángel de la guarda de esta plaza, lo mismo que se me pierden. Verónica es como el ángulo de la guarda de esta plaza, lo mismo que se me pierda. Verónica es como el ángel de la guarda de esta plaza, lo mismo que se me pierda. Mira, ya está en el ángel de la guarda de esta plaza, lo mismo que se me pierden. ¡Suscríbete al canal!